jcg ¡Hola a todos! Soy KEN009 Y yo soy Rekord y estamos en Battle Royale DoomTurt ¿Estamos como en juegos del hambre? Juegos del hambre siiii Y mira hay gente muy loca y hay gente muy... Como la Virgen María aqui ¿Pero qué? ¿Dónde esta? Aquí, ahí va ¡Ya he partido, partido! Anda a buscar armas ¿Donde? ¿Donde? No me lagué No No sé dónde buscarme, voy a meterme en una casa y una persona. ¡No! ¡Me va a matar! ¡Señor Pinocho, no dispare! ¡Yo soy amigo! Me mató Pinocho, ¿eh? ¿Me mataste? Me mató Pinocho. No puede ser. ¿Réco? ¿De dónde estoy yo? Que morí. ¿No puedo ir a inspectar? No, tampoco. No, no puedo inspectar. ¡Oh! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Oh! ¡Morí! ¡Alta murición! Estoy completamente desnudo. Me quiero mirar ropita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Réco? No te veo. Aquí estás. Hola. No lo veo. Hola, señor. ¿Qué hay? Error cosa. ¿Está el vamo calmano aquí? ¿Dónde está el vamo calmano? Señor vamo calmano, ¿dónde está? ¿Vamos calmano? ¿Dónde estáis? ¿Vamos calmano? Vamo calmano. Yo estoy en el piso arriba, en un lugar super escondido para calmarme. ¿Te pillé? Vamo calmano. Vamo calmano. ¿Es que está el vamo calmano? Por favor conserme aquí, te apoyáis en la pared y te calmáis Y si no funciona la acalmación, ¿qué? Te morí, te matáis ¿Te matáis? Te hacía una lucha a jugar nomás Te dinamitáis nomás, esa es la solución de toda la vida, dinamitáis Es que grita más fuerte, gana ¿Quién va a partir, quién va a partir, va a partir? ¡Corre, corre! ¡Corre! Vamos a crear cosas Amigo, 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 no me mate ¡No! ¡Vamos a calmarnos! ¡Vamos a calmarnos! Señor, vamos a calmarnos, no dispare ¡Oh! Se están agarrando balazos al lado mío ¡Oh! ¡Rico, rico, 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 rico! ¿Voy cómo tiran una granada? ¡No me quieren matar! ¡Vamos a calmarnos! ¡No me dispare! ¡Vamos a calmarnos! Señor, vamos a calmarnos ¡Vamos a calmarnos! ¿Por qué la agresión? ¡Record! Estoy en una casita y tengo una granada Sí, pero yo estoy muriendo ¡No! ¡Record! ¡Tengo una granada! ¡No! ¡Me mataron! ¿Me mataron? Yo sigo activo ¿Pasa esta reglita mientras? No lo puedo, a ver, voy a acercar ¡Record! ¡Dai! Yo no entiendo cómo no muero ¡Ah! ¡Viene acá! ¡Carrera! ¡Qué escapa! ¡Cómo corro! ¡Nos calmaron! ¡Nos calmaron! ¡Vamos a buscar el vago a calmarnos! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos a buscar el vago a calmarnos! ¡Vamos a calmarnos! ¡Oye, nos calmaron, po! Al final me calmaron a mí y me calme como a 3 Y a mí me querían matar y yo le dije vamos a calmarnos y me disparó vos ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos a calmarnos! ¡Hay que levantar la mano si no funciona! ¡Ay, no puedo! ¡Esperame! ¿Cómo es? ¡Surrándolo! ¡Dame más consejos ahí para el vago a calmarnos! ¿Qué más se debe hacer para que se calme la gente? ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Aquí ven los consejos, el vamos a calmarnos! ¡Mira! ¡Vamos a calmarnos para llegar a la impunidad de la calmación! ¡Jajaja! ¡Ven a escuchar! ¡Hacerle caso a la otra vez, tienen que confiar en mí! ¿Dónde está el vago a calmarnos? ¡Arriba! ¡Le ata las manos! ¡Le ata las manos! ¡O si no te va a llegar un cuarto! ¡Jajaja! ¡Aquí que nos calmamos! ¡Así que todo! ¡Aquí! ¡Ya! ¡El primer paso es calmarse y levantar las manos! ¡Vamos! ¡Así que todos los que están aquí en esta reunión pueden calmarse y levantar las manos! ¡Vamos a levantar las manos! ¡Vamos a levantar las manos! ¡Todos leanse en las manos y oren! ¡En la calmación! ¡Vamos a calmarnos! ¡Este está loco! ¡Vamos a calmarnos! ¡Todos calmamos a calmarnos! ¡Oye Reko, le riego entero popular acá! ¡Nos vamos a quemar TO pues los Gostrom! ¡EJ Meine Rizko! ¡ einer risa, le querás a ver! ¡Arriba! ¡Veo que aquí hay un tipo que está calmado, míralo! ¡Que el de camisa blanca y martado el lí • ¡No! ¡A este tipo lo conozco! ¡Mira, el barbuyo o el bueno! ¡Zaníslo casi, no se calmó! Y ven como termino, miren, es un vago que anda aquí mudando y se vuelve a la vuelta. Cuéntanos que otra cosa podemos hacer para calmarse. Como que estamos entre tíos en el lobby. Lo que pueden hacer para calmarse es un ejercicio, pero tiene que ser entre dos compañeros. Les voy a mostrar el ejercicio para calmarse. El mejor bueno que ese ahí, y ahora les voy a mostrar el ejercicio en vivo. Y nada, pues pídense para atrás. Oye, los ZD están haciendo trampa. No se ve nada. Va a empezar esto. Ahí está. Este es el ejercicio, miren. Si tienen una granada, mejor instancen una luz al mar y seis molas. Vamos a calmarse. ¿Quién va a partir? Vamos a calmarse. Vamos a calmarse, aquí va a partir. Estamos todos calmarse. Vamos a calmarse. Corre, corre, corre. Ya, mirate, ya, mirate. Cálmese, papu, cálmese. Vamos, te acabo. Buenas, vamos a calmarnos. Chao, vamos a calmarnos. Chao, no te mato porque me caes bien. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ken! 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 ¡Estamos acá! ¡Ken! ¡Hola! ¡Lo encontramos! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Soy yo! Este es el vago a calmarnos. Aquí nos calmamos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. ¡Ken, ven! ¡Ken, cuidado! ¡Están disparando ahí, Ken! ¡Ken! ¡No! 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 Oye, vamos a calmarnos. No es necesario la violencia. Me mataron. Focus. Focus, that's cool. Oye, este... Este negro me estaba ahí. Señor, vamos a calmarnos. necesitamos su milagro aquí va a empezar va a empezar ya que hay que instalar la de nosotros dale 5 4, 3, 2, 1, 0 get ready 4, 3, 2, 1 get ready y voy voy soy un auto, soy un auto, no se matan los autos ohhh me mataron, me mato el payaso ya, vamos a calmarnos, donde estáis maten al payaso, me mato ya estoy, sigo vivo, kane sigo vivo conmigo, pero sigo vivo voy a agachar esto va a ser mi partida uy, payaso me mato ah, ese payaso es que ese payaso siempre mata, hay que matar al payaso es seco aquí tiene capa de batman, ya lo vi oh, me empezó a disparar está ahí, al otro lado ahhh, que trampo es ese atastoso me mato el payaso el payaso, hay que matar a ese payaso payaso conmigo oye, focusen al payaso, ah nos mataron a todos maldito payaso ya record yo creo, te mataron también me mataron ya, no pudimos ni llegar casi ni partida ya, entonces yo creo que después de estas lecciones de calmación y y super fails de que morimos al tiro dejamos el video hasta acá hasta una nueva una nueva semana una nueva semana, verdad que ahora estamos subiendo un video por semana así que estamos algo algo más algo más regulares así que adiós Reikon nos vemos adiós Kane chau